buenas tardes amigos y amigas este es su canal el peatón analítico fíjense que vamos a checar hoy una un tema pues que yo creo que si tenemos que tocarlo si tenemos que empezar a hacer conciencia porque porque al final de cuentas son éste son acciones que nos van a llevar pues una falta de empatía una falta de autoestima hacia nosotros como mexicanos es forzoso es un poco un tema de lo que hemos venido diciendo y haciendo pero a final de cuentas nos alcanza casi siempre cada cuatro años y es el tema de la selección nacional de fútbol en la cual pues siempre nosotros depositamos las esperanzas en directores técnicos extranjeros o si son los nacionales pues en este caso pues calificar en un mundial y asistir a un mundial pues es cada cuatro años se debe de asistir con lo mejor que se tiene del país pero tal parece que pues no y es cuestión de gobierno de su cuestión de sexenio sino es cuestión de una continuidad una continuidad en donde pues forzosamente méxico está llamado a ser uno de los protagonistas más fuertes a nivel internacional en este deporte porque porque es un deporte nacional es un deporte que directamente nosotros no practicamos en todos los rincones de nuestro país y es una tradición que pues este y es también una pasión pero muchos dicen bueno es el reflejo de lo que tenemos una federación mexicana de fútbol tenemos equipos de primera división segunda tercera pero a final de cuentas la corrupción el hipotismo tráfico de influencias y en este caso el compadrazgo hace que los mismos clubes casi siempre estén arriba de esa decisión de traer este jugadores extranjeros para subir el nivel de de fútbol pues ya debería de haber dado frutos ya estamos a una un par un par de décadas y un poquito más de que se tomó esta decisión en donde pues estos talentos extranjeros pues le dan un dinamismo a nuestro fútbol mexicano pero en el caso de el mundial de catar pues estamos pues en la nada un empate con polonia una perdimos con argentina 2-0 siempre ha habido una rivalidad pero en esta ocasión creo que nos pegó un poco más en el orgullo y sobre todo por ciertas acciones que hizo el jugador leonel messi pues argentina y estamos esperando un resultado ante arabia saudita que pues a final de cuentas pues lo que adolece estas elecciones del gol pudieras decir bueno que tiene que ver esto en el petróleo analítico y en la geopolítica pues precisamente es esto no una situación en donde pues estamos en una transformación estamos tratando de cambiar viejos vicios y en donde pues realmente pues se fue con un equipo pues no con gente con la experiencia en este caso los países más fuertes del mundo pues precisamente pues buscan regalarle a su afición nacional a su país pues algún este algún consuelo este alguna satisfacción y pues hoy en día la selección de méxico lo único que nos regaló es una decepción pero bueno vamos a empezar y vamos a ir al grano a lo que quiero decir no cuando se empezó a juntar esta selección nacional en los calificativos y en los resultados y antes de participar en la copa del mundo nosotros ya sabíamos que teníamos una selección con déficit tenemos una selección mexicana que pues iba a irse a pasear pero pues la gente pues con mayor edad sabemos que pues no había jugadores este con ese colmillo con esa garra en donde pues ok va a pasar un leonel messi pero pues saben que o sea que para anotar el gol y una copa del mundo pues puede suceder muchas cosas al igual que las versiones pero nuestro semillero la gente que fue al mundial y pues en este caso célebremente nos anotaron dos goles y en donde pues si no hubiera tenido el partido no se han matado más pues es cuando dices bueno este es un director técnico extranjero es un director técnico de otras latitudes que le va a dar otro empuje a nuestro futuro pero lo que no se vale es la desilusión de las nuevas generaciones las nuevas generaciones que si hay que impulsar a méxico hay que ver y todo y creo que es la actuación de fútbol de méxico la más desastrosa que ha habido porque no hemos anotado ni un solo gol y al parecer vamos a ser eliminados en la primer ronda y pues esto pues si es algo fuerte hacia una selección nacional hacia un país porque porque pues en las nuevas generaciones pues si no están acostumbrados a ver hay que decirles hay que instruirles no que hemos tenido jugadores de primera línea que han triunfado en europa en varias partes del mundo un hugo sánchez un luis garcía un chicharito que pudo haber jugado este señor vela también que pudo haber este hecho un poco más por esta selección nacional pero algo algo no está cuadrando y lo peor de todo es de que pues este quiera o no es un sello de la casa un sello de un país que pues de alguna manera el sexenio pues hemos avanzado en muchas cosas en otras no ahorita pues tenemos dos manifestaciones la que está que a favor del ine y que en realidad este engañan a favor del ine lo que sí se necesita es transformar este país la constitución política de este país este está hecho a modo de la clase aristocrática pero pues a final de cuentas marcha cada cada sector por sus intereses y tenemos la marcha de ayer que convocada por un presidente esto es histórico y la gente que lo apoya y pues al parecer las elecciones se adelantaron y pues tenemos proyectos distintos de nación pero lo que cabe decir y lo que cabe ver es que de alguna manera no se aflijan no se corten las venas con un pan bimbo porque porque esa selección es el reflejo como está nuestro país y en este caso tenemos que analizar observar en este caso esa selección que fue el director técnico los preparativos y veas vamos a ver una realidad fue él una realidad fuerte pero eso no quita en dedos del renglón que nos falten al respeto como país como nación y pues en este caso pues este señor leonel messi leonel messi yo en lo particular pues este será buen futbolista pero no es este no es de mis favoritos o sea tampoco no le llega ni tantito a a maradona maradona que era una figura era en este caso el juego y acá el señor messi pues sus actitudes pues desgraciadamente fuimos con un equipo casi casi juvenil un equipo con ciertas características muy limitados y pues si se piensa futuro pues posiblemente en unos cuatro años quienes les preste dios vida pues lo verán quien no pues se quedarán con ese sabor de boca pero aterrizándolo en geopolíticamente los resultados de toda una nación siempre y de a nivel mundial es precisamente lo que nos está sucediendo en este caso no sé si la actuación de rusia de eeuu alemania polonia que si está muy activa una ucrania que no no está en el mundial en canadá europa o sea a final de cuentas es lo que está sucediendo y lo que cada una de las naciones le invierte a su imagen porque la selección nacional es una imagen corporativa es una imagen de todo un país y pues desgraciadamente ese es el nivel de la imagen que nosotros le invertimos a que quisimos dar hacia el mundo con esta selección que enviamos entonces pues yo que les puedo decir yo creo que las personas que fueron a la marcha de ayer pues también se fueron y antier y con un desencajamiento total y pues este país pues pues es lo que realmente nos merecemos con una selección así que que quisieron hacer y lo ignoro porque lo quisieron hacer así tampoco pero aquí nos tocó vivir y pues tenemos que chutar nos y fumar nos la pipa de la paz con este mundial con el desencuentro de que pues tuvimos la peor actuación mundialística de la historia ni un gol pero pues no que no tenemos que dejar que nos invada esa esa crítica y ese sarcasmo que dicen jugamos como nunca y perdimos como siempre no 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 aquí nosotros supimos desde el principio que esa selección y ese director técnico lo que fue pues difícilmente iba a ser un buen papel pero pues ahora sí que para mejorar hay que tocar a fondo y pues yo creo que nos tocó en este mundial de catar tocar el fondo hasta abajo y saber si rebotamos y a ver si corregimos en el siguiente mundial y en el siguiente sexenio con el siguiente presidente y esperemos que sigamos la continuidad y por qué les platico todo esto porque debemos de tener continuidad y para subir hay que tocar fondo y que hay que levantarse a ver si después de que tocamos fondo a ver si hacemos una preparación a conciencia y para la siguiente convocan a lo mejor que tiene este país futbolísticamente y no pues convocamos un equipo casi casi juvenil aunque fueron campeones del mundo muchos de ellos y demás pero a final de cuentas no puedes ir un mundial con un experimento ese lo hacía ahora y eso que ahora jugó y puso los talentos en el mundial para que tuvieran una actuación decorosa pues así se debió de haber este tratado esto pero bueno amigos y amigas soy el pretén analítico denle like a mis vídeos suscribanse a mi canal apreten la campanita cada vez que les llega una notificación compartan mis vídeos con más personas y nos vemos hasta la próxima estamos en youtube facebook instagram prestigio likering y whatsapp y demás redes sociales amigables y hasta la próxima